Muy bien, muy bien. Y con todo este preámbulo, entonces, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Florencia de los Santos de Phi Medicina Estética, que todos los martes vas a estar acá, bueno, contándonos, dándonos consejos sobre justamente esta especialización. Exacto. Bueno, queríamos saber qué es la medicina estética, básicamente. Bueno, primero, muchas gracias, me encantó, la verdad, súper divertido que dijiste, es tal cual lo que pasa. Nada, la medicina estética es una rama nueva de la medicina que empieza a estudiar, digamos que la promoción, la restauración y el mantenimiento de la salud, la belleza, de la estética. La estética es todo eso que nosotros vemos en la naturaleza y se estudia los elementos, la forma, su belleza. Por ejemplo, si ustedes ven una flor, la notan que es bella, justamente porque tiene determinadas características o proporciones que hacen que los humanos la percibamos como bellas. Y tiene mucho que ver con el arte también. Leonardo da Vinci pintaba sus cuadros según las razones aureas y la proporción, que justamente Phi es el número aureo, y nada, le da características de belleza. La medicina estética lo toma para sí y lo que hacemos es tratar al cuerpo, al rostro, al cuerpo, tratando de generar esa armonía que genera las características de las proporciones aureas. Pero de una manera personal, eso es lo interesante. Bueno, es la armonía, es el mayor grado de armonía en una persona, o sea, es personalizado. No es una cuestión generalizada. De hecho, lo que buscamos nosotros es tratar de generar, como resaltar tus mejores rasgos. Buscar que dentro de vos y que no cambies tu esencia, lograr tus mejores rasgos con esa proporción, con esa armonía que tiene la naturaleza para que uno se vea un poquito más bello. ¿Y por qué? ¿Qué hace que sea integral? Bueno, nuestros tratamientos son integrales porque sabemos que no hay dos personas iguales. Justamente lo que decías, tratamos de que cada persona que viene le hagamos un tratamiento específico, personalizado, y tenemos diferentes propuestas, pero además profesionales en la clínica. Tenemos médicos estéticos, tenemos nutricionistas. Un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario, exactamente. Entonces, los planes son integrales. Tenemos la cosmetóloga médica también. Cada vez que viene un paciente, le armamos un plan de tratamiento, dependiendo de qué es lo que está buscando. Buscamos organizar, ver qué resultados quiere, tratar de potenciar esos resultados. Entonces, por ejemplo, viene un paciente para eliminar la grasita abdominal, que no sale ni con dieta ni con ejercicio. Entonces, lo que hacemos es armarle un plan de tratamiento con medicina estética, con técnicas de medicina estética, con aparatología médica también, con la nutricionista. Entonces, el plan es integral. No es algo que sea apuntado a un cambio de algo que te molesta, sino en un beneficio integral para tu persona, en la que vos te empiezas a sentir mejor. Exactamente. No es solo lo puntual, sino una cuestión más del todo de la persona. Exactamente, sí. Buscamos que sea integral, que te sientas bien con vos misma, porque entendemos que estar bien, verse bien, te hace sentir mejor. Y hay una cosa puntual de lo que hablaba Adri, eso de que ahora ya no es necesario pasar por el quirófano. Eso es parte de la medicina integral. Sí, porque a veces se confunde la cirugía estética con la medicina estética, que son cosas distintas. Claro, sí. La medicina estética es algo nuevo, hace muy pocos años que está presente. Y está bueno porque son técnicas mínimamente invasivas. Sin llegar al quirófano, usamos mini-punciones, micro-punciones. Hay aparatología también muy nueva que da resultados excelentes sin necesidad de posoperatorios. Los tratamientos son muy sencillos, es en consultorio, entonces en 15, 30 minutos máximo, una hora, ya el paciente ve los resultados, cosa que está bueno porque a veces las personas también tienen que volver a sus actividades diarias lo antes posible. Claro, sí. Como que no tenés tiempo para estar un mes haciendo un posoperatorio, porque tenés que volver a trabajar. Entonces estas técnicas son bastante rápidas. El paciente vuelve al otro día ya a sus actividades normales con anestesia tópica y bueno, sin necesidad del posoperatorio, que me parece que es fundamental para los pacientes de hoy en día que están buscando algo más, con resultados más rápidos. ¿Qué es la tecnología del diagnóstico 3D? Bueno, se llama Quantificer. Es fantástico. Hoy en día somos la primera clínica en tener este diagnóstico 3D en Uruguay. Es un escáner. Lo que hacemos es tomar una foto del paciente, del rostro del paciente. Esta foto la vamos a pasar a un software y tiene una tecnología con tanta precisión que nosotros podemos medir los poros, ver la profundidad y la cantidad de arrugas, podemos medir la oleosidad de la piel. También nos da una idea de cómo están las manchas, si hay hiperpigmentaciones más profundas o más superficiales. El daño del sol, por ejemplo. El daño por el daño del sol, exactamente. Podemos ver el enrojecimiento de la piel, si el paciente tiene rosácea, cómo tratarlo. Y es una herramienta que para mí es fantástica porque me da la posibilidad de ver el antes y el después. Entonces le hacemos un tratamiento y tenés un resultado real, que a veces los pacientes están buscando ver la prueba de cómo van teniendo esos resultados. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí estamos viendo. Sí, exactamente. Y nos da la media, o sea, lo que te marca es la media de la población. Entonces si yo te saco la foto, me va a decir vos para tu edad, para tu color de piel y para tu sexo, cómo estás en relación a la media de la población. Entonces partimos de esa base para poder hacer todos los planes de tratamiento. Pero también tiene otro sistema que está buenísimo, que es un simulador. Entonces cada vez que, por ejemplo, vienen los pacientes y se quieren poner un poquito de relleno en los pómulos. Y no se animan. Y puedes proyectar cómo puede quedar. Podemos hacer una simulación. Y es tal cual, que después queda tal cual como la gente. Bueno, no. Tal cual, tal cual, no. Pero se acerca. Exacto. O sea, es un simulador y lo que tratamos de hacer es, por lo menos para esos pacientes que le tienen miedo y que no se animan, por ejemplo, la jiba en la nariz. Se quieren levantar la punta de la nariz y no se animan porque nunca se sometieron a ningún tratamiento estético. Entonces lo que hacemos es, vemos cómo quedaría. Es una aproximación, pero es un resultado bastante certero. Está bueno, está bueno entonces. Está bueno. ¿Cuál es el tratamiento más pedido en la clínica? Bueno, tenemos dos pacientes. A ver, titulares. Porque igual vas a empezar a venir todos los martes, pero algunos titulares. Y los tensores, por ejemplo, de 40 en adelante ya los pacientes vienen a pedir hilos tensores. Ya vienen y dicen, quiero ponerme hilos. Para la flacidez, te levanta un poco las mejillas, los pómulos. Entonces te mejora muchísimo la calidad del rostro, la armonía facial. Y los tensores para los pacientes mayores de 40. Y hoy en día el relleno de labios en pacientes 20 a 35 también. Mirá, qué joven es. Qué joven es. Es como una tendencia, sí. Vamos a decir una cosa. Tenemos un obsequio de FI, que lo vamos a estar comunicando a ustedes. Les quiero hacer a ustedes, a nuestros televidentes, para que se acerquen. Y mencionando, a Vespertina tiene la primera consulta de evaluación médica sin costo. Además, de obsequio, una higiene facial profunda con la compra de todos los tratamientos faciales. Excelente. Nos nos reencontramos el próximo martes, entonces. ¿Cómo no? Bienvenida. Yo tengo tantas preguntas. Bueno, muchas gracias. Me quedaron tantas preguntas. Qué interesante. Vamos a escanearnos. Los vamos a escanearnos. Ay, yo me escaneo seguro. Quiero grabar cómo voy a quedar en mi casa.